Lester de GTA V Online es un clon, reuniones de grupos n*** y del c*** La vida se terminó en este juego Los misterios son una parte muy importante de la saga de GTA Rockstar Games cada vez se esfuerza más porque sean más interesantes y más curiosos En Reddit encontré un iceberg de GTA Online creado por el usuario que están viendo en pantalla Obviamente no voy a hablar de todos los misterios Para que el video fuera más interesante, escogí los más curiosos y los más misteriosos Vamos con el video El culto altruista Este grupo de viejos locos extraños que se encuentran en el norte de San Andreas Aparecen como enemigos o como NPCs en algunas misiones del online Como en algunas del golpe del casino y otras de reabastecimiento del búnker Son muy hostiles y puede que estén basados en un culto real llamado la puerta del cielo Tienen un sitio web en el internet del juego, pero la página está completamente en código morse El bucle o loop cerrado de dinero Esta es una teoría bastante interesante que explica por qué la economía del juego está tan rota Y es que nosotros, los jugadores, al estar comprando tarjetas de tiburón Le estamos metiendo más dinero al juego Lo que hace que la economía esté rota y eso se refleje dentro del juego El ojo que todo lo ve Este símbolo se interpreta como el ojo de Dios que está vigilando a toda la humanidad Ha sido utilizada por los Illuminatis y por el gobierno de Estados Unidos En GTA Online lo podemos ver en el logo de la empresa del DLC de las oficinas SecuroServe La Internet Oscura En GTA V Online para hacer nuestros negocios necesitamos una internet secreta Como Pixel Emporium para el arcade y la antes mencionada SecuroServe Esto obviamente es una referencia a la Deep Web que existe en la vida real El Triángulo de las Bermudas Hay una teoría que dice que los santos y en general el mapa de GTA V Están dentro del Triángulo de las Bermudas Esto se dice porque si intentamos alejarnos lo máximo posible Ya sea en avión o en barco Todo termina destruido Y otra teoría relacionada con esta Es que San Andreas es una isla que está apartada de la sociedad Y contiene a todos los criminales del mundo Algo así como Arkham City Leicester de GTA V Online es un clon del Leicester original Esta teoría no tengo idea de donde la sacaron Tal vez porque dicen que Leicester es la persona que nos marca en el DLC de las motos para los negocios Reuniones de grupos n***, r*** y del c*** Ok, aunque Rockstar ya haya cerrado muchos de estos grupos Todavía siguen existiendo muchos servers en GTA V Online de este tipo La vida del juego está extinta En GTA Online no hay animales Y al parecer una teoría dice que gracias a la contaminación en los santos Es que la vida se terminó en este juego El programa Epsilon Este grupo religioso raro ya es todo un clásico de la saga Y en GTA V Online tampoco se queda atrás Ya que obviamente además de tener su página web Si seguimos una serie de pasos Podemos adquirir el traje especial de este grupo Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Fue un poco misterioso No se olviden de darle like, suscribirse Todas esas cosas Síganme en Instagram Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye